Las chivas rayadas del Guadalajara no dejan de lado la ilusión de entrar a la liguilla. El rebaño sabe que ahora es el momento para darlo todo en el cierre del torneo y así poder aspirar al campeonato. Así lo dijo el defensa rojiblanco Edwin Hernández. No sé si tengan que venir con ese temor, pero seguramente van a venir a querer sacar los tres puntos aquí. En cualquier lado que vaya Chivas siempre es un rival a vencer. Ahora no es la excepción. Pachuca es un equipo muy complicado en todos lados. Como te repito, tiene jugadores muy desequilibrantes. Entonces hay que preocuparnos más de lo que tenemos que hacer nosotros adentro de la cancha. Si bien hemos sacado buenos puntos y hemos jugado muy bien, no tenemos que bajar de ahí. Tenemos que seguir demostrando lo que venimos haciendo. Y el equipo que venga aquí va a sentir a Chivas dando lo mejor de sí. Sabemos que a Chivas siempre se le trata de jugar al máximo. Y te digo, nosotros aquí en casa tenemos que hacer valer la localía. Es un partido muy importante para nosotros porque sabemos que ganando estamos otra vez ahí en zona de calificación. Entonces, aparte con un partido menos, creo que todavía se complica más. Entonces, necesitamos sumar sí o sí aquí en casa y que sea de a tres. No podemos dejar más puntos porque es la recta final. Entonces, para lo que aspiramos y queremos, es muy importante ganar el domingo.